¿Cuáles son los momentos importantes en la vida de un militar? En tal sentido hemos visto con mucha preocupación porque aún 10 coroneles de la promoción del general Tito Livio no asistieron a esa ceremonia tan importante. De igual forma no lo hizo el inspector general de las Fuerzas Armadas ni el comandante general del ejército que tuvo que haber entregado el bastón de mando en presencia de las tropas y de igual forma no lo hizo el C1, el de personal, para dar lectura a la orden del día. Vemos que han habido al interno ciertas decisiones que no han sido consecuentes con la realidad y que cuatro de los coroneles que fueron separados en depósito recogen esas expectativas y son los que hicieron ver al alto mando las situaciones que no deberían darse en las Fuerzas Armadas. En tal sentido consideramos que tiene la presidenta electa Xiomara Castro recoger esas inquietudes para que haya una mayor gobernabilidad en las Fuerzas Armadas y que siguen dando los resultados exitosos que hasta el día de hoy han venido generando. Recordemos que el caso de los de la 23 promoción era el día de su retiro. Tomaron esa decisión de repente para demostrar la insatisfacción por las decisiones que se han tomado al interno de la Fuerza Armada, no de este comandante de jefe de Estado Mayor Conjunto que sale, sino de por lo menos unos tres o cuatro que han estado en las últimas administraciones nacionalistas desde el 2010 y que han llevado a la institución a politizarla y a generar cierto clima no correcto para su gobernabilidad. Lastimosamente el artículo 272 de la Fuerza Armada habla de que tiene que ser apolíticas y no deliberantes y hemos visto jefes de Estado Mayor Conjunto emitiendo comentarios políticos y deliberativos. En ese sentido consideramos que a lo interno tiene que haber una reestructuración, tienen que respetarse las antigüedades y la parte promocional que no la podemos desestimar para que aún los subalternos vean con buenos ojos que en el alto mando se está actuando con principios de unidad de mando y que la trayectoria de los oficiales sirva de base para generar confianza tanto a la nueva presidenta electa como al pueblo hondureño. Bueno, recordemos que los que no asistieron de la 24 promoción todavía les queda un año, ellos se retiran hasta el 2022. No creo que haya algún señalamiento, ellos tendrán sus razones, tendrán que explicarla. Adicionalmente a ello, quien nombró o designó el mandatario es un miembro de la 25 promoción. Entonces consideramos que por el respeto y la deferencia tendrá que explicarles la situación por la cual no pudieron participar para que no se siga agonizando más o dilatando más las acciones dentro de las Fuerzas Armadas y por ende de lo que se espera de ellas en el transcurso del próximo año. Lastimosamente los políticos, creo que la institución que mantiene la moral y la democracia es las Fuerzas Armadas. Es garante de la soberanía y de la defensa del territorio. No obstante, los políticos son astutos y utilizaron a la institución con ciertos beneficios para ganar la confianza y ganar el apoyo en algunas decisiones que el pueblo ha rechazado, que el pueblo no ha consentido. Pero bueno, creo que ha habido un precio que la institución va a pagar porque hay situaciones en las cuales se vieron envueltas y que no han sido las más acertadas en mantener la gobernabilidad y la buena fe del gobierno central. Fue un recurso de inconstitucionalidad que se planteó en su momento y que la Corte Suprema se haya llamado el silencio. Tendrán tan exceso de trabajo que no han podido resolver ese recurso. Creo que esa es parte de la violación de las garantías constitucionales a las cuales podrían ser enjuiciados estos 15 magistrados o los que estén conociendo, porque justicia tardía no es justicia. Y creo que tienen que ya fallar en relación a los peticionados en esos recursos por parte de los cuatro coroneles que hasta el día de hoy siguen en ascuas esperando una respuesta de la Corte Suprema de Justicia.